Por considerarse un evento de alto riesgo, el clásico tapatío del próximo sábado entre Atlas y Chivas en el Estadio Jalisco. Se contará con un operativo de 1.500 elementos de seguridad, incluida la Guardia Nacional, que vigilarán este evento deportivo, informó el comisario general de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González. Estaremos trabajando en este operativo de manera coordinada con Guardia Nacional, así como Policía Estatal, Policía Vial, Policía Metropolitana. Estaremos de manera conjunta llevando a cabo las acciones en este operativo. La Policía de Guadalajara estará contando con 1.500 elementos entre seguridad privada, protección civil, bomberos, reglamentos. Estará nuestro personal becario realizando sus prácticas. El encuentro de la jornada 17 de torneo clausura de la Liga BBVA-MX se celebrará a las 21 horas de este sábado 27 de abril y además de los oficiales, la comisaría de Guadalajara vigilará desde el aire con la unidad de drones y el helicóptero. Desde el centro del mando móvil se vigilará con las cámaras en las inmediaciones del Estado Jalisco hasta el desalojo del Coloso y vigilancia en el corredor gastronómico de Providencia o de Chapultepec. La Comisaría de Seguridad Ciudadana pone a su disposición el número de contacto 33-1201-6070 para realizar reportes. María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.